Y la gitana lo bailan así, baila regatón Así lo mueve tu cuntuta, quítame lo malo Echa de pañal, quítala tu hermano Así se mueve tu cuntuta, quítame lo malo Echa de pañal, quítala tu hermano Y la gitana lo bailan así, baila regatón Y la gitana lo bailan así, baila regatón Así lo mueve tu cuntuta, quítame lo malo Echa de pañal, quítala tu hermano Así se mueve tu cuntuta, quítame lo malo Echa de pañal, quítala tu hermano Y la gitana lo bailan así, baila regatón Y la gitana lo bailan así, baila regatón Y la gitana lo bailan así, baila regatón Llaman a la puerta y no sé quién será Y no sé quién será Y no sé quién será Y la gitana lo bailan así, baila regatón 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 Pum, 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 pum Si es que te lo dime, dímelo Pum, pum, pum Y la gitana lo bailan así, bailan así Y no sé quién será Y no sé quién será Ella es la una, ella es la dos, ella es la tres, y allí yo te esperaré. Ella es la una, ella es la dos, ella es la tres, y allí yo te esperaré. Y el otro día llena el mercado, el otro día llena el mercado, con una morena de razones, no mire a mi mamilla como mareado. Que guapa, ay hijitena, que guapa, qué guapa, ay hijitena que guapa ho, por eso la quiero tanto. Que guapa, ay hijitena, que guapa ho, que guapa ho, que은 hijo de quien te hagan guapa ho, por eso la quiero tanto. Events, ja me baru, no vuelvas más. Mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvas mal Mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvas mal Mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvas mal Mi vida no es un libro que no se puede borrar Y la hijitana lo bailan así, baila le catón Y la hijitana lo bailan así, baila le catón Así lo moro en un cúdúdúdán Y te da la mano, ese te va a dar Y se lo permanece, así se moro en un cúdúdúdán Y te da la mano, ese te va a dar Gracias